Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Patricia Ortega, consultora natura. Bienvenidos a este nuevo video. Les traigo los lanzamientos del ciclo 4. Y bueno, vámonos por orden de la revista. Este ciclo es de castaña definitivamente. Y al principio de la revista vienen unos regalitos. Vamos a empezar con este humor bello femenino. Yo aquí ya tengo este perfume, yo ya lo tenía, por lo tanto, digo, tranquilamente se los puedo mostrar. Es un perfume frutal, aquí dice frutal moderado, ciruela, cacao y sándalo con intensidad moderada. Es un eau de toilette. Sí, tiene una duración aproximada de unas 6 o 8 horas más o menos. Con una piel bien hidratada. La verdad es que sí es un perfume muy rico. Se viene con un perfume así pequeñito. Bueno, este vamos a abrirlo. Bueno, viene una cajita así normal. Por aquí por un lado dice humor más bello y por el otro lado trae, no sé si se alcanzan a ver ahí, como unos símbolos. Puros símbolos star, puro símbolo 1 a la clica 3. Puro símbolo de más, más amor, más, más, más. Lo curioso es que tú puedes combinar estos perfumes. Como que se dan un beso, ¿no? Te pones dos esprayazos y un esprayazo. Entonces, bueno, yo ya le di acá dos esprayazos. Vamos a combinar a ver qué pasa. Que se den su beso. Es una mezcla muy interesante. La verdad es una mezcla muy interesante. Tiene ese toquecito amaderado, pero ¡fum! Como que esto lo quita y le da un toque picante. Como que algo así, como si tuviera pimienta. No sé, aquí dice que trae amaderado, moderado, cacao, kumaru y pripioca. Como algo picante. Y sí, miren, aquí dice más picante. Más cerca, más amor, más bello, más junto, más picante. Bueno, a lo mejor el picante es de otra cosa, ¿no? Y yo siento que pica. Me encanta cómo tiene esto. Es una ternurita. Es una cosa mini. Mini, es un perfume mini. Lo voy a poner por acá porque no... De este lado me quiero poner el masculino. Sí se siente como el kumaru mezclado con el chocolate, con el cacao así. Pero es un cacao, como un cacao amargo, ¿no? Me recuerda como algo muy vintage, pero no, no, no significa que, ay, huele viejito. No, no, no. Al mezclarlos obtienes algo mágico, la verdad. Sí, como que está muy, muy interesante esta mezcla. Para regalito está, está muy, muy padre, la verdad. Y bueno, vamos con el siguiente regalito que es igual el humor bello, pero masculino. También viene de esta manera el humor grande y este humor más bello se llama más bello. Viene en su cajita normal, con una protección normal, el grande. Y bueno, vamos a ponerlo de este lado. Aquí nos comenta las notas, es un amaderado moderado, con especias cálidas, tiene cacao y tiene ciruela. El perfume este... ¿Saben qué? Este aroma lo siento masculino vintage, pero huele rico. O sea, como que es una persona que es una persona muy protectora. Bueno, así lo siento yo porque son memorias que vienen a mi mente. No quiere decir que, ay, la persona que traiga este perfume es porque siempre te va a proteger. Así lo siento. Es un perfume intenso, pero huele muy rico, muy, muy varonil. El más bello, tú lo puedes agregar aquí. Tiene como, como si tuviera pimienta, como algo que se siente así picoso. Cambia completamente. Es una mezcla muy, muy diferente y la verdad está muy interesante, muy padre. O sea, solito es una cosa, mezclado es otra cosa. Igual, es como si tuvieras tres perfumes. O sea, uno, dos y la mezcla. Está súper, súper interesante. Y bueno, está de 875 a 519. O sea, está en el 40% de descuento. Está muy, muy padre, muy interesante en este ciclo 4. Esta cosita pequeñita. Es un perfume completamente unisex. O sea, no es que es súper femenino, súper masculino. Es unisex. Entonces, está súper interesante como que al mezclarlo, usarlo solo, usarlo. O sea, está padre. Y bueno, el siguiente regalito que también viene en este ciclo 4 son estos jabones. Tiene en su plastiquito. No, eso es una delicia, delicia. Ah, ya saben que mi favorito es el aroma del azul. Es lo máximo, así como que hasta me lo quiero comer. Pero están hermosos, bellísimos. Traen aquí. Este dibujo que está aquí es lo que traen impresos los jabones. Y están súper padre. Huelen delicioso. Están muy, un precio muy, muy accesible. De $216 pesos a $199 pesos. Si vas con tu amiga, le hace mucho que no ves al niño por lo que sea. Por la pandemia, lo que tú quieras. Por fin lo vas a conocer. Y el niño ya está bien grande. Unos jaboncitos, miren. Para la bendición, ¿verdad? Están excelentes. Y es algo que sí o sí va a usar. Porque el niño se tiene que bañar. Vamos con el siguiente lanzamiento. Es una cajita normal con su protección normal. Y aquí tenemos la botella tan preciosa. Me encantan estas nuevas botellas. Como que tienen este diseño muy contemporáneo. Las notas que vienen aquí es intenso, sándalo, pripioca, cadro. La intensidad es intenso, intenso. Esto te va a durar hasta el otro día. No me pongo. Voy a poner aquí. Esto es esencial. Me derrite, me derrite. Huele súper rico. Me quedé como idiota. Definitivamente ya a una mujer tú le llegas por los oídos y por la nariz. O sea, si tienes una hermosa voz, ahí estamos escuchando la voz y el perfume. Si un hombre huele rico, aunque esté feo, mija, aunque esté feo, si huele rico, ahí estás. Así que póngase perfume. Yo estuve trabajando en un casino un tiempo, cuando era adolescente. Bueno, ya mayor de edad, pero más o menos de como por mis 19, 20 años, más o menos. Era un casino de maquinitas. Entonces nosotros nos encargábamos de poner el dinero con las tarjetas. Nos daban el dinero. Nosotros le ingresábamos a su tarjeta el dinero, ¿no? Directamente en la máquina. Entonces había un señor que iba a jugar ahí en el casino. Estaba bien feo el señor, la verdad. Pero siempre huele tan rico. Todas, todas las hostess, si no es que la mayoría, íbamos y los saludábamos de beso. Inclusive, otro cliente, cuando lo vio por primera vez, me dijo a mí, se acercó y me dijo a mí, Uy, ese señor sí le saca un susto al diablo. Y yo, por reírme, ya te ganaste un boleto para el infierno, ¿verdad? Pero bueno, me reí, pero también le dije, pensé, dije, pues yo siempre, siempre huele súper rico. Siempre traía un perfume súper rico. Eran diferentes y no sentías nada de que, ay, está feo, ay, no, está feíto, no. Al contrario, o sea, como que era súper agradable. Entonces un perfume siempre, siempre, un buen perfume y un perfume rico es como que algo que... El imán. Entonces, mi hijo, si tú estás feíto y que diondo, ¿a qué le tiras, mi hijo? ¿A qué le tiras? Ponte perfume, mi hijo. Mira, este perfume huele... Delicioso. Delicioso. Y bueno, vamos con el siguiente lanzamiento. Spray corporal perfumado. De la línea Omen. Aquí está. Es un spray como que viene de un... Viene aquí, viene para que se pueda sprayar. El aroma es del... Es del Omen clásico. Pero este es como un body splash. Como si fuera una agüita de colonia. Y va a estar al 20% de descuento. De 180 a 144. O lo puedes comprar en kit. Aquí viene el perfume con el desodorante. Como para traerlo siempre en el carro o donde sea. De 895 a 581.75. Te estarás llevando el perfume. Y el body. Y bueno, vamos con el siguiente lanzamiento. Bueno, vienen estas brochas. Vienen por separado. Ya no vienen en kit. Como antes que podíamos comprarlas todas juntitas. Las cuatro brochas. Entonces está la brocha de labios. La brochita de los labios. Viene de esta manera. Este es el ladito que podemos... Como para estas orillitas de aquí. Que a veces batallamos. Ya les había comentado en un video que reprobaba al principio. Cuando empecé. Que los labios deben estar pintados simétricamente. Son muy poquitas las personas que tienen sus labios 100% simétricos. Así que no se sientan mal si tienes la boca así. Con esto emparejarlos. Y este lado es... Tiene el corazoncito. Bueno, del otro lado también. Entonces emparejarlos. Esta brochita te va a ayudar muchísimo. Viene así doblada. Así viene. Porque de esta manera es muchísimo más fácil aplicar. Pues el producto, ¿no? Así hacia abajo. O hacer el arco de cupido. Entonces está súper bien. Este es como para rellenar. Pues ya de aquí tú puedes ir agarrando producto. Y rellenándolos. Y se te... Esto lo hace muchísimo más fácil para los detalles. Vamos con la siguiente brochita. Que es el pincel pro esfumador. Viene en esta cajita. ¡Wow! Está muchísimo más grueso. Déjenme lo comparo con los que yo tengo. Porque yo también tengo las brochitas. Y dudaba. Dije, dudaba en pedirlas o no. Porque dije, ya las tengo. El que venía antes. Este es el difuminador. De un lado venía la brochita. Y del otro lado venía como una esponjita. Disculpen si están un poco sucias. Es porque con estas hago los corazones cuando hago los swatches. Y digo, ahorita las limpio. Ahorita las lavo. Está súper... Este está más durecito para empezar. Este está más delgado. Siento que es muchísimo más cómodo este. Más sueltecita. Y acá está más ancha. Pero también está así sueltecita. Porque este es para difuminar. Para irte difuminando. No sé muchísimo sobre los ojos. Muy poquito. O sea, lo que sé es como que una pincelada de lo que muchísimas make up artists saben. Se maquillan súper bonitos sus ojos. Entonces yo he escuchado en videos que dicen que el secreto es la difuminación. Entonces estar difuminando, difuminando, difuminando con una brochita limpia. Difuminas, difuminas para que aquí se mezclen los colores. Entonces está súper padre esta brochita aparte que está súper suavecita. Y la siguiente brochita, pincel pro ojos de precisión. Y es como esta parecida, que es el finalizador de ojos. Por un lado tiene una brochita cortita. Y por el otro lado está como que más ancha. Pero esta pues igual. Para empezar el pincel está más durezo. Y un poquito más largo los vellitos de aquí. Y el otro también más ancho. Así como para agarrar. Y ir agarrando así como que te lo vas poniendo con precisión en los ojos. Estas brochas vienen, las puedes comprar separadas. De 142 a 120. Tienen esas tres brochitas. Y vamos con el siguiente lanzamiento. Y el siguiente lanzamiento son estas bases. Lo voy a mostrar uno nada más aquí. Para no hacer tanta abredera de cosas. Estas igual como las bases BB Creams de 20 gramos. Están así del tamaño de mi mano. Acá ven la palma de mi mano súper bien. De este lado viene su nombre. Aquí dice por ejemplo 10N. Esta sería de las bases más claras. La que le sigue es la 2F. Recuerden que la letra es el subtono. Vamos a ver si vienen selladas o algo. Estas bases son bases mate. No traen ahí nada. Solamente voy a probar una aquí en mi mano nada más. Porque si no, aquí vamos a hacer un despapalle. Este es el tono 10N. Voy a difuminarlo aquí. Con la Beauty Blender. Ya lo difuminamos y sí. Se quedó súper súper bonita con la Beauty Blender. Un acabado mate. Miren, la verdad se ve muy bien. Muy muy bien esta base. Tiene una cobertura media. Entonces se ve muy muy bien. Y bueno, les voy a mostrar los tonos, los claros. Medios claros. Los medios oscuros. Y los oscuros. Aquí dice que esta base, nuestra familia de bases líquidas con más tonos, ahora es vegana. Es una cobertura media. Si les digo que es una cobertura media, fíjense. Acabado mate y uniforme. Textura leve. Está de 198 pesos a 138 con 60 centavos. Entonces está muy accesible. La línea Fases es más para personas adolescentes. Nuestros jóvenes, ¿verdad? Ya me siento yo ruca. Pero los jóvenes que no necesitan tanta cosa en su piel. Que tiene su piel tan bonita que con esa base está perfecto. No necesitan más. Vuelve nuestro polvo. Bueno, el polvo translúcido yo creo que va perfectamente bien con estas bases. Ya lo había comprado porque ya había salido. Este es este Sport. Le ponemos un toquecito de polvo translúcido. Y miren, completamente mate y ya queda perfectísimo. No, no, no. Si esto está excelente. Está súper bien. Este polvito con tu basecita. Miren, un acabadito ya. Está de 177 pesos a 123 pesos con 90 centavos. Entonces, por ejemplo, te compras tu base, tu polvito y ya tienes tu maquillaje perfectísimo. Me encanta porque cuando estás joven, adolescente, no necesitas mucho. O sea, yo me acuerdo que yo más me ponía puro polvo. Y ya el polvito que tiene color. Ni me pongo casi nada porque realmente eres joven y no necesitas tanto. Pero te cuida mucho tu piel. Y bueno, vamos con el siguiente lanzamiento. Bueno, este ciclo 4 es de castaña. Riquísimo. Les voy a mostrar la mascarilla exfoliante que me llegó de regalo en el ciclo 3. Aquí está. Una, una, una riquísimo, delicioso. Escuchen eso. ASMR. Hoy, hoy. Ese es el sonido de la exfoliación. Está riquísima. Todas esas células muertas, bye, bye, bye. Nosotros debemos exfoliar nuestro cuerpo una vez a la semana. Está bien. Este delicioso producto va a estar en promoción por lanzamiento de 278 a 222 pesos con 40 centavos. Y vienen de lanzamiento unos, otra vez los jabones. Vuelven nuestros jabones Ecos Castaña. Vienen en paquetitos de 3. Aquí está. Ecos Vegano. Ingredientes de la Amazonia. Mande mi amor. ¿De dónde está el jabón? ¿Quieres que te lo preste? Los jabones van a estar de 183 pesitos a 146 pesos con 40 centavos. Deliciosos. Son súper cremositos. No resecan la piel. Había leído por ahí que normalmente los jabones están hechos con manteca de animal. Entonces eso no es tan compatible con nuestra piel. Por lo tanto reseca nuestra piel. Miren nomás. Miren nomás estos chinos hermosos que tiene aquí. Sacuda la cabeza. Están hermosos. Shampoo Natura ya saben. Les estoy poniendo los shampoos para cabello rizado de Natura. Les digo esos jabones. Los jabones de Natura provienen de manteca vegetal. Que son perfectamente compatibles con nuestra piel. Por eso no resecan. Por eso cuando tú te bañas. Dices wow me limpio. Pero no siento la piel seca. Estamos vendiendo algo que realmente funciona. Que le gusta a nuestros clientes. Y pues que es la verdad muy buena marca. Vamos con el siguiente lanzamiento. Y bueno. Esos serían todos los lanzamientos del ciclo 4. Siento que estoy cortito este video. Pero como quiera pues aquí le vamos agregando las cositas que faltan. Les dejo promociones de este ciclo. Las que no puedes perder. Por ejemplo los Herba 12. Que están wow. Una chulada. Promociones que también hay. Promociones en la línea OMEN. Y todas esas promociones se las voy a dejar aquí. Les dejo también las franjas de este ciclo. Para bronce, plata, oro. En este ciclo. Platino, zafiro y diamante. Ya saben que vienen los lanzamientos del ciclo 5. Un nuevo perfume de la línea 1. Una instinto. Y también una nueva crema de todo día. Hierro, limón y menta. O sea desde ya es como que súper fresquita. Les dejo también aquí la información de pedido mínimo. Que regalito nos está llegando en este ciclo 4. Pero si ya estamos segmentando pedido. Un pre-shampoo de Murumuru. Si estamos segmentando pedido. Un pre-shampoo. Muchas veces nos dicen. Ese pre-shampoo para qué. Bueno para las personas que tienen su pelo quebradizo. Que se peinen y se les rompen. Los que lo tienen súper delgadito. Ese pre-shampoo está perfecto. O sea tú te lo pones de medios a puntas. Antes de bañarte. Unos 15, 20 minutos. Antes de que te metas a bañar te lo pones. Y pues ya te metes a bañar. Y ya va a ayudar muchísimo para que tu cabello no se rompa. Porque inclusive esas personas que tienen el cabello súper delgadito. Inclusive en la regadera se les rompe el cabello cuando se están bañando. Y se están como que acomodando el pelo. Y se les troza. Entonces con eso ya te va a ayudar a que sea más desenredante. O sea que esté desenredado. Murumuru es una línea que te ayuda muchísimo cuando tienes el pelo súper delgadito. Ya saben que Natura premia por invitar gente. Por traer gente. En este ciclo 4. Si tú invitas a alguien. Te estás llevando. Bueno ya saben. Hay dos opciones. Un kayak aventura. O bien es un kit una. Tú escoges cualquiera de las dos. Recuerda que la persona que tú invites. Y asegurarte que le escriban a tu nombre. Una vez que le escriban. Esa persona tiene que meter su pedido. Una vez que esté aprobado su pedido. Tú mismo en ese rato puedes meter tu pedido. Y ya te va a llegar una opción de estas dos. Pero también. Si tú invitas a dos personas. O sea aparte ya invitas a otra. Un kit adicional. Estos premios nada más son para las consultoras. Ya si tú eres líder. Al ingresar gente. Pues ya tu premio ya no es en regalos. Es en dinero. Para ir ahí subiendo de nivel. Ve checando tu facturación. Recuerda que estamos en el primer periodo. El primer periodo abarca del ciclo 1 al ciclo 9. Si no sabes qué onda con los periodos. Te dejo aquí un videito sobre camino de crecimiento. Te recuerdo que también en este ciclo 4. Si tú ingresaste pedido en ciclo 3. Ya te tiene que estar llegando tu. Juego de dos cosmetiqueras. Así que te deseo muchísimo éxito en este ciclo. Que tengas muchísima, muchísima buena venta. Toda la buena vívera y todas las bendiciones. Quiero agradecer por todo el apoyo que me han brindado en mi canal. Muchísimas gracias por todos sus lindos comentarios. A veces me tardo pero trato de tomarme el tiempo para leer, leer, leer. Para estar leyendo cada uno de sus comentarios. Y tomarme también el tiempo de responderles. Y si no le responde al menos un corazoncito ahí les pongo. Pero muchísimas, muchísimas gracias por tomarse el tiempo ustedes. Muchas gracias. I love you forever. Si llegaste hasta aquí te pido por favor que me pongas unas cerezas. Unas ricas y deliciosas cerezas. Te recuerdo que soy de la red Omega de Natura. Si deseas inscribirte con muchísimo gusto te puedo asesorar. Te puedo inscribir. Ya sea para uso personal. Para venta. Puedes enviarme un mensaje. Tengo Whatsapp, Instagram y Facebook. Voy a dejar los links, los enlaces directos en la cajita de descripción. Para que tú nada más le piques y directamente un Whatsapp conmigo. Un mensajito de Facebook. Un mensaje de Instagram. Como gustes. Y bueno, yo soy Patricia Ortega. Hasta la próxima. Atrévete a decir sí.